¡Hola! ¡Saludamos a los espectadores de Isla Mágica Directo! ¡Seguidme! Hoy está con nosotros la banda de música de Nuestra Señora del Rosario, de El Cuervo. Vamos a hablar primeramente con su director, Francisco Manuel López López. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Oye, ya era hora de que pasarais por aquí, ¿no? ¿Es la primera vez que venís? Venimos hace muchos años, pero había muchos años que no venía. Bueno, pues venís a refrescar. ¿Qué tal? ¿Con qué expectativas tenéis? No va mejor. Pásalo bomba. Bueno, nos vais a tocar un tema. Vamos a hablar con algunos de tus músicos, de los músicos de la banda. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tocas tú? Es Carinete. ¿Se verá bien? Bien, bien. ¿No? Oye, ¿te venís? ¿Tú te comparto? ¿Tú te comparto? ¿Sí? Bien, ¿qué? ¿Tú te comparto? Claro que sí. Vamos, te comparto tú. ¡Vamos, te comparto! 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 Gracias por ver el video.